Las copas del mundo suelen ser rupturistas, generadoras de tendencias que se vuelven moda. En mayor o menor medida, muchas tácticas y formas de jugar nacen o se consolidan en los mundiales. Y Rusia no sería la excepción. La final entre Francia y Croacia podría ser analizada como el fútbol emergente y el que poco a poco va quedando en desuso. Más allá de que ambos elencos tienen matices que los asemejan. Mirá también Bélgica se subió al podio que merecía por juego y generosidad. Francia viaja del vértigo a la posesión casi sin escalas y Croacia lo contrario, se piensa desde la tenencia. El entrenador Didier de Champs comprendió que tenía un grupo de jugadores verticales y trabajó desde esa percepción. Kylian Mbappé es la piedra fundacional de la idea, aunque también participan con mucho protagonismo Antoine Griezmann y Paul Pogba. Es cierto que Pogba no tiene movimientos explosivos pero piensa y ejecuta con rapidez. Tal vez sea el futbolista con mejor pase largo de Rusia. Francia se refugia en el triángulo defensivo Kanté Barane Humditi cerca del arquero Lloris y sale despedido. Los galos tienen como diseño a Islara Mbappé para que juegue mano a mano con el lateral izquierdo rival. La presencia del centro delantero Olivier Giroud fue suplente en el primer partido ante Australia. Es vital para fijar a los marcadores centrales, mientras que Griezmann flota en tres cuartos de campo para ocupar a los mediocampistas. Una variante más, Pogba, 191 centímetros, retrasa su punto de origen para ayudar en los envíos aéreos a Engol o Kanté, 168 centímetros, y para permitir que los rivales se adelanten. En definitiva, las piezas se mueven para crear el espacio en Mbappé. Si Francia se pone en ventaja, lo hizo ante Argentina, Uruguay y Bélgica. Activa la otra parte del plan, el manejo del balón. Griezmann ha oficiado de enganche desde el partido contra Argentina, aunque arranca como delantero. El futbolista de Atlético de Madrid es el cerebro del equipo. Con el correr de los juegos se fue amigando con ese rol no tan natural para él y últimamente se le notan cosas de conductor. Frena la pelota, camina sigiloso y observador por detrás de los mediocampistas, les da indicaciones a sus compañeros. Mira también por qué Francia y Croacia salen a conquistar el mundo bajando mensajes potentes. Francia es un equipo complejo de estudiar porque es el más impredecible del Mundial. Comienza con un 4-3-3 vertical, pero en cuestión de segundos puede mutar a un 4-2-3-1 o a un 4-4-1-1. Se repite, Griezmann y Pogba son los libres, los que modifican sus lugares en el campo. Croacia mantiene la vieja escuela del tiki-tiki que recobró fuerza con la irrupción de Pep Guardiola y se impuso como modelo desde mediados de la década del 2000. La elección del entrenador croata Slat Kodalik es lógica. Su idea de juego se sustenta en los pies de Luka Modric e Iván Rakitic, dos volantes interiores de notable primer pase. Así, la estrategia de Croacia se basa en el manejo prolongado del balón, pero también despega por afuera con los agresivos Rebic y Perisic. Desde la paciencia va al impacto, al revés que Francia. Luka Modric, Iván Rakitic y Mario Manzoukic, los emblemas de Croacia. Foto, AFP Otra diferencia entre los equipos es la rigidez del sistema croata, no se mueve del 4, 2, 3 y 1, con Mario Manzoukic como faro y dos punteros por las bandas. Al elenco balcánico le gusta tirar centros cruzados para las arremetidas de los extremos. Mira también Mbappé, Modric, historias y números de talentos que son candidatos al Balón de Oro el tiempo dirá qué tipo de quiebre habrá generado el Mundial de Rusia. Lo que propone Francia es similar a lo que hacían el Real Madrid de Zinedine Zidane o el Dortmund de Jurgen Klopp. Lo de Croacia es lo más antiguo que tuvo su hito con España en Sudáfrica 2010 que se impondrá en la final, lo emergente de Francia o lo consolidado de Croacia. El Mundial, minuto a minuto.